Hay una serie de actividades que tienen que estar ahí porque tienen referencia a la danza y esto es a partir del 7 y hasta el 29 de abril. Para esto hay un microcito que es festivaldanza.morelos.gov.mx Ahí pueden ver todas las actividades que van a suceder. Y el otro es el festival Omedeo que sucede en Tete Cala en Hacienda de la Luna este 8 y 9 de abril, este fin de semana, también es un festival de música mayormente entre los festivales que están dirigidas también con nuestras raíces y con nuestra madre tierra, cual es la pena también que se han subclavado para ver su programación. No sé si tengan... Ah, perdón, me tengo que preguntar. Perdón, un par de cosas que omití y compartí con ustedes. Por principio de cuentas, esta última semana de exposición, los antiguos reyes de México ya cuando son las portugales, ¿verdad? Todo ha sido el marco, digo, no tuvieron la oportunidad de visitarla, no se convierta hasta el 9 de abril en el Centro Cultural de Borda. La exposición se va a después a sus misas, que por verdad les encargo, les los invito a que puedan ver esta gran exposición. También estamos por festejar las 100 representaciones de las visitas caracterizadas de Carlota Maximiliano. Haremos un gran festejo por estas 100 representaciones de Don Maximiliano de Fútbol de Carlota en el Centro Cultural de Borda. En este mes de abril ya les estaremos haciendo llegar más información. Dentro, yo sé que...